Amigas y amigos de Legado TV, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a una emisión más frente a nuestras cámaras, lo repetimos infinidad de veces, una persona que no necesita presentación ustedes ya lo conocen, pero de igual manera por respeto lo vamos a hacer el Scooby-Doo Papá, Superbrazo, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes a todos mis amigos de Legado TV, les habla el Scooby-Doo Papá, tu amigo Superbrazo un saludo, un abrazo y pues aquí estamos en Nespomáscara 156, todo un éxito la verdad todo un éxito, estoy sorprendido como la gente de Nesa ha correspondido a la Nespomáscara 156 Nesa, un lugar, bastión de lucha libre que hoy se galardona y festeja 60 años con una expomáscara aquí, en el corazón de Nesa Bueno, Nesa siempre se ha catalogado como el lugar que la afición sabe de lucha libre La Arena Nesa, San Juan Paticlán, Azteca Budocan, pero más la Arena Nesa, los Alvarado Nieves de brazo de oro, brazo de plata, el brazo, tu servidor salimos de la Arena Nesahualcoyo, mi padre Chadito Cruz también refirió ahí en la Arena Nesahualcoyo Pilares de la lucha libre que gracias a ese legado el día de hoy tiene una vigencia y un legado muy importante la mismísima Arena Nesa, lo acaba de mencionar, con infinidad de arenas en un solo municipio la San Juan, la 2 de junio, la Azteca Budocan y sobre todo, pues si me atrevo a decir que la más importante es la Arena Nesa Sí, para mí siempre ha sido lo más importante, la Arena Nesa, hay todavía anécdotas muy bonitas cuando íbamos a la Arena Nesa, para subir al cuadrilátero no podía, estaba lleno a reventar Claro El porqui, pues ya ves que siempre fue bromista en paz, descanse mi hermano Lo tiraban y la gente lo aventaba, porque no podía caer al suelo Alrededor de Rina había así de gente en la Arena Nesa y a porqui lo aventaba la gente ¡Órale! ¿Por qué? Porque estaba lleno Entonces para mí, la mejor afición de la lucha libre es Ciudad Nesahualcoyo y la Arena Nesahualcoyo Una arena que se ha pintado por tener una historia impresionante con luchadores de talla internacional Usted lo ha dicho, ahorita no hemos visto una Arena Nesa llena, a ver, vamos a ver por acá qué tiene que decir el señor ¡Ay, siempre! Es un metinche de corazón, pero lo quiero ¿Me acuerdas de tu publicidad? Buenas tardes Siempre vemos que es un gustazo verlos por acá juntos, el saludo eterno del señor Halloween con el Scooby-Doo, papá La verdad que sí, yo siempre desde chiquita admiré mucho los brazos Ahora que me hice luchador, tuve la oportunidad de luchar con todos Hacer una amistad muy muy bonita y con Guillo, pues no sé, siempre que lo veo Es cariño, abrazo, sinceridad y la verdad, una persona muy alegre, muy trabajadora Y pues, sinceramente, es el último que queda, pero queda mucho brazo para el rato Ahí está el mensaje, qué bonitas palabras y qué mejor que de otra leyenda de la lucha libre, señor Creo que paparitar una estrella, solamente otra estrella Ahí está Más que nada, contento, agradecido Halloween es uno, uno de tantos amigos de los brazos Pero creo que es el más preferido Donde quiera que veía, porque le daba su beso, lo saludaba Al igual conmigo Y estoy muy agradecido Pues no nomás él, muchos compañeros nos quieren, nos estiman Igualmente los queremos, los estimamos Y pues seguimos en la farándula Qué mejor que en una expo máscara tan prestigiosa, le decía yo, señor Halloween En el corazón de la lucha libre, como lo es Ness Yo creo que es una parte de, se puede decir, regresar un poquito lo que la gente nos da Cuando se sale de su casa, paga un taxi, se va a la arena, gasta dinero Este, creo que no tienen mucho tiempo para convivir con nosotros Estos lugares es bonito porque convivimos con la gente, fotos, platicamos Es una parte de agradecer al público Y creo que es muy bonito eso Claro que sí Y a seguir conviviendo con la gente Porque hoy quedamos que nos íbamos a las 5 Y no nos vamos, nos quedamos aquí Porque el calorcito del público está a todo lo que da Claro que sí, muchas gracias Y acuérdense que solamente hay un Scooby-Doo Pa-pa Y puro cabrote y coherencia Ahí está, qué bonito vivir estas experiencias aquí, señor Superbrazo Pues es nuevamente lo que te vuelvo a repetir El cariño, sobre todo la humildad Siempre los Alvarado Nieves fuimos humildes Y creo que Chadito Cruz decía una palabra y es muy cierta Lo que siembras cosechas Y siempre sembramos humildad Y mira, todo el mundo nos quiere Compañeros luchadores, la afición Ahorita es momento de que venga toda la afición de Nezahualcoyo Apenas está empezando la función de lucha libre Es por máscara 156 Yo creo que nos vamos a extender hasta las 8 o 9 de la noche No, yo creo que nos vamos a abrir otro día, ¿no? Porque para la gente de Nezah no terminaríamos jamás No, no, no Pero aquí estamos y vamos a seguir echándole Yo quiero invitar a mis amigos legados de TV Muy pronto van a saber lo que hay atrás de la vida de un luchador Soy humano, tuve errores He sufrido, he tenido soledad, depresión Pero muy pronto van a estar de invitados ustedes Muchas gracias Voy a hacer, voy a cumplir mi anhelo que he deseado Luchar y acabar con la batalla más dura de mi vida El día de hoy estoy sin censura Muy pronto van a estar ahí para que la gente sepa lo que hay detrás de un luchador De antemano soy ser humano Y el día de hoy no me da pena decirlo Que muy pronto tendremos el privilegio De que estén ustedes presentes En lo que es la vida atrás del luchador Claro Porque vuelvo a repetir Tenemos errores, sufrimos, tenemos soledad, depresión, problemas, angustia Entonces muy pronto a mis amigos de Legado TV Les doy la invitación para que vayamos Muchas gracias Y estén presentes para que la gente sepa que sí se puede siempre y cuando uno quiera Y sobre todo para volver a estar en el corazón del público Hoy no nada más convenciendo con un testimonio propio Sino ayudando a infinidad de personas también Porque es algo que usted ya vivió Y que ayuda ahora a estas personas Que usted lo ha dicho, somos humanos, cometemos errores Recordar también un suceso reciente que hubo con Shocker en Chiapas El Superbrazo fue el primero en extenderle la mano y brindarle apoyo al señor Shocker en esta cuestión Pues más que nada porque uno lo vive, uno lo sufre El día de hoy yo tengo que regresar lo que se me está dando Que fue un tratamiento psicológico El día de hoy, gracias a Dios, a una agrupación, a un padrino Pues mi vida ha cambiado Y yo lo que hoy deseo es pasarle el mensaje a todo el público A mis compañeros Porque no estamos zafos del alcoholismo y de la drogadicción Todo ser humano tiene problemas de alcoholismo y drogadicción Que no lo saca o que no lo dice es por miedo Pero el día de hoy, Superbrazo sin censura Estarán muy pronto ustedes llevando ese bonito mensaje Importante, no nada más para las personas que tienen algún problema Sino para las personas que no lo tienen, para que no lo lleguen a tener Claro, por eso es un programa de prevención Para toda aquella gente que no se siente alcohólica, drogadicta Pues no sufra lo que uno sufrió Yo tuve fama, dinero, mujeres, carros, lujos, alajas El día de hoy no tengo nada Pero tengo lo más primordial Enfrentarme el día de hoy a la vida sin alcohol y sin drogadicción Dar la cara a mis problemas Claro que sí En este tenor, señor Superbrazo Hay mucha gente que va a ver afortunadamente este programa a través de Legado TV Y que a lo mejor quisiera buscar el apoyo en su persona ¿Dónde lo puede encontrar o cómo puede acercarse a la ayuda? Claro que sí, yo estoy en el Face como Martín Nieves Y el grupo está, se llama Grupos Guerreros al Reencuentro En la calle de Víctor, aquí en la Colonia Pavón, en Ciudad Nexa Ahí estoy las 24 horas, ahí vivo Toda la gente que necesite ayuda O que quiera pues darle solución a su vida Ahí está el lugar adecuado Bueno, ahí está el mensaje para todos Nadie estamos exentos, señor Nadie estamos exentos, ¿no? Entonces, pues seguimos conviviendo aquí Con el público de Expo Máscaras Sí, mira, está llegando cada vez más gente Estamos muy contentos porque la gente en verdad que nos apapacha muy bonito En todas las Expo Máscaras, no nada más aquí Todos, todos Se vienen más Expo Máscaras, no deja de haber No dejamos de contar las Expo Máscaras Viene la 157 y la 158 Ah, sí, vamos a estar ahí por el metro General Anaya General Anaya La entrada es una bolsa de croquetas Claro Y luego vamos a estar en Juan de la Barrera el día 18 Expo Máscaras viene fuerte Viene fuerte Y vamos a estar en todos lados Se está fortaleciendo Y por supuesto, recordar que la Expo Máscaras reúne a los luchadores leyendas de la ayer y del hoy En un solo lugar Pirata Morgan, Máscara Sagrada, Coco Rojo, Rambo, Cibernético, Super Bram Muchas, muchas generaciones Claro, ya vemos por acá al Hombre Bala Jr. Hombre Bala Jr. Al queridísimo Halloween, por supuesto Halloween, calabaza asesina Lo bonito, lo bonito Aquí estamos dándole Claro que sí Y por supuesto, también repetir el comercial Pues aquí estamos, ya quedan nada más Dos gorras, unos pósteres, la playera Se la autografeo, nos tomamos la foto El único que queda de la dinastía Alvarado Nieves, Super Brazo El Scooby-Doo, papá Por supuesto Bueno, agradecemos siempre el espacio Que nos da para nuestras cámaras El cariño y todo El agradecimiento es de mí Nosotros en Legado TV, no nos vamos Nosotros nos vemos en la siguiente Expo Máscaras Aquí seguimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!